B-91-999 Suzuki Suite, modelo 2014, color plata. Esta manera presenta daños en parte delantera, dañando fascia, salpicadera, faro, daño en suspensión, puerta, delantera izquierda, con daño en carcasa de espejo. Presenta daño también en puerta trasera y lienzo con daño. Motor, cristal parabrisas, aparentemente sin daño. Cuenta con su batería. Cuenta con batería. Comunidades de aceite. Marca buen nivel en aceite motor. Cuenta congelante. Con buen nivel. Y ya salpicadera con daño. Aparentemente sí, sí presenta daño en marco radiador. Continuamos con costado lateral. Como mencionamos, presenta daño en puertas. Presenta daño en puertas. En la parte trasera, no presenta daño en puertas, acá afuera. Sin daño en costado lateral derecho. Sin daño en costado lateral derecho. Daño en la parte trasera. Daño en llanta. Hidros eléctricos. Sin daño en volante ni tablero. Estéreo original de agencia. Transmisión estándar. Estéreo de las centelas. En buenas condiciones. Sintos traseros cumplidos. Sintos traseros cumplidos. Eso sería todo.